La India y Pakistán son dos potencias nucleares del sur asiático. Mantienen un conflicto, llamado de los mil años, que está más vivo que nunca. La India y Pakistán fueron dos provincias del Imperio Británico y han mantenido dos guerras después de la Segunda Guerra Mundial, con la furia bengalí y con los pobres, como siempre, como rehenes. 104 pescadores indios fueron detenidos por las autoridades marítimas pakistaníes acusados de traspasar aguas territoriales de Pakistán. Junto a ellos se incautaron de 19 embarcaciones. Los pescadores fueron trasladados a la comisaría de policía de DOC, en la ciudad portuaria de Karachi. No es la primera vez que India y Pakistán, dos países rivales en permanente conflicto, apresan a pescadores de uno y otro país por supuesta invasión de aguas territoriales. India y Pakistán comparten una extensa frontera oceánica, mal definida desde la partición que hizo la potencia colonizadora del subcontinente indio, el Reino Unido de la Gran Bretaña. El personal de seguridad marítima pakistaní se incautó de 19 embarcaciones indias con 104 pescadores a bordo por violar sus aguas. Se les acusa de violar la ley de pesca y ahora los presentaremos ante el tribunal. Fuimos detenidos mientras pescábamos en aguas pakistaníes y la marina los detuvo y nos ha traído aquí. Estamos preocupados por nuestra familia, nuestros hijos, y hacemos un llamamiento al gobierno indio para que nos liberen lo antes posible. Los pescadores de ambos lados a menudo pasan años en las cárceles del otro país antes de ser puestos en libertad y deportados. India y Pakistán son las dos potencias militares de la zona con capacidad nuclear y los conflictos surgieron casi desde agosto del 47 cuando el imperio británico creó los estados soberanos del dominio de Pakistán que más tarde se dividió en Pakistán y Bangladesh y la Unión India. Pero hay antecedentes del conflicto desde el año 1000 de nuestra era. Tras la división británica se enfrentaron en dos guerras por la disputa de Cachemira y en 1998 estuvo muy cerca una confrontación nuclear. Pakistán ha celebrado su día nacional con una exhibición de su poderío militar en Islamabad. Pero también han participado en los desfiles tropas chinas, las fuerzas especiales saudíes y una banda militar turca. Es la primera vez que tropas chinas participan en un desfile fuera de su país, lo que el presidente de Pakistán, Mamun Hussein, calificó de hecho histórico, ya que los dos países se han embarcado en grandes infraestructuras de conexión, creando un corredor económico con una red de carretera, ferrocarriles y tuberías que conectará China Occidental con el puerto pakistaní de Guadar. La presencia de los soldados saudíes no es de extrañar porque es un antiguo aliado de Pakistán, al igual que la banda turca, otro país musulmán que en los últimos años ha estrechado lazos con Pakistán a cuenta del armamento nuclear.